Bueno, soy Javier Palero, analista de políticas públicas en la organización internacional Access Now. Access Now trabaja defendiendo los derechos de los usuarios de Internet, en particular los derechos humanos, como la libertad de expresión y la privacidad en todo el mundo. Mi trabajo consiste en coordinar la estrategia de Access Now en América Latina y trabajo desde Argentina. Sobre la inteligencia artificial y por qué es importante, creo que la inteligencia artificial es importante porque permite extender las capacidades humanas, permite que todo lo que ahora nos permite hacer Internet, la tecnología de la computación, etc., pueda hacerse más eficiente, más grande, que podamos manejar muchísimo más volumen de información. Esto presenta un desafío en particular que tiene que ver con la transparencia, con la capacidad que tenemos de saber cómo trabaja la inteligencia artificial. Hay tecnologías como el Deep Learning que tienen partes en su constitución, en su diseño y en su aplicación que no son enteramente transparentes. Entonces no podemos conocer muy bien cómo trabajan en cada etapa de su desarrollo. Y creo que una forma de llevar adelante este desarrollo y evitar los desafíos, y tratar de evitar los problemas, tiene que ver con que podamos incorporar en distintas etapas de la creación de la tecnología herramientas para que los diseñadores y los ingenieros sean más conscientes sobre cómo trabaja la inteligencia artificial, que los entes que generan certificaciones y estándares en Internet y estándares técnicos puedan controlar mejor en distintas etapas del desarrollo. Y finalmente, cuando se aplica, que todos estemos más conscientes sobre la existencia de la inteligencia artificial y de que en la aplicación haya responsabilidades y que esas responsabilidades sean administradas por el Estado. Por ejemplo, con la protección de los datos personales y la defensa de los consumidores.